Así reaccionó Cristiano Ronaldo cuando Messi ganó la Copa Mundial con Argentina. La Copa Mundial de Qatar 2022 fue un evento deportivo lleno de momentos memorables, experiencias inolvidables y con una conclusión histórica, pues Messi por fin ganó la Copa Mundial. Sabemos que Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de toda la historia, y para muchos expertos y aficionados, el mejor de toda la historia, con una carrera impresionante, llena de títulos, trofeos y victorias. Pero solo le hacía falta a Messi un último trofeo en su carrera deportiva, para retirarse con broche de oro. La Copa Mundial, y ahora ya la tiene. Afortunadamente Messi aún es muy joven, y todos queremos seguir disfrutando de su talento en el campo. Recordemos que recientemente tras ganar la Copa Mundial, Messi fue entrevistado por los medios de comunicación, y le cuestionaron qué pasaría después de esto. Y Messi respondió que quiere seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo, por lo que inmediatamente provocó una gran alegría en la afición argentina, y en todos sus fanáticos alrededor del mundo porque dejó en claro, que aún quedan partidos por verlo jugar, aunque no se sabe con exactitud cuántos, habrá que disfrutar al máximo cada uno de ellos, y no perdérselos. Después de que Argentina se convirtió en campeón mundial, muchos jugadores importantes en la historia del fútbol han felicitado a Messi en sus redes sociales. Dejando en claro que Messi no solo es el ídolo de los aficionados, sino de los mismos jugadores. Por ejemplo, Neymar Jr., el jugador brasileño, quien juega en el PSG al lado de Messi, en sus redes sociales publicó una foto de Messi tocando la Copa, y viéndola con felicidad, y le escribió felicidades hermano. David Beckham, el ex futbolista superestrella de Inglaterra, de igual manera compartió tres fotografías de Messi en sus redes sociales. Una de ellas cuando Messi era un pequeñito al lado de un balón. Otra en donde el Emir de Qatar le colocó una túnica a Messi para que recibiera la Copa Mundial, vestido de gala al estilo árabe. Y una tercera fotografía de Messi levantando la copa, que sin duda es una fotografía para la historia del fútbol. Además, Beckham escribió el rey Leo Messi. El ex futbolista superestrella brasileño Ronaldo Nazario subió a sus redes una fotografía de Messi levantando la Copa Mundial y sonriendo al ato de sus compañeros de la selección de Argentina. Y escribió lo siguiente. El fútbol de este tipo juega al máximo cualquier rivalidad, incluso la historia entre Brasil y Argentina. Vi a muchos brasileños y gente de todo el mundo animando a Leo Messi en esta electrizante final. Una despedida en el apogeo del genio, que mucho más allá de ser campeón de Copa, capitán una época. Me imagino la fiesta de mi amigo Diego en el cielo. Aquí somos millones de nacionalidades, ovacionando por ti. Felicidades Messi. El futbolista uruguayo Luis Suárez. De igual manera publicó en sus redes sociales una foto de Messi levantando la Copa Mundial con una mano y sonriendo a la cámara. Y le escribió lo siguiente. Felicitaciones amigos, sos campeón del mundo. Que digan lo que quieran, sos y será el mejor. Además en la publicación que Messi publicó en sus propias redes sociales, Luis Suárez le comentó. El fútbol te debía a esto. Nunca dejaste de creer en vos y lo que sos. Disfruta del trofeo más hermoso que se puede tener como futbolista. Disfruta con los que te bancaron siempre y estuvieron ahí en todo momento. Abrazo grande campeón del mundo. En las redes sociales del ex futbolista y leyenda del fútbol Pelé, se publicó lo siguiente. Hoy, el fútbol sigue contando su historia como siempre de una manera fascinante. Messi ganando su primer mundial como su trayecto merecía. Mi querido amigo Mbappé marcando cuatro goles en una final. Qué regalo fue ver este espectáculo al futuro de nuestro deporte. Y no podía dejar de felicitar a Marruecos por la increíble campaña. Es genial ver a África brillar. Felicidades Argentina. Argentina ciertamente Diego está sonriendo ahora. En las redes sociales oficiales de Maradona publicaron una fotografía muy emotiva. Se trata de una edición en donde está Daniel Pasarela, Maradona y Messi. Levantando la copa mundial que cada uno ganó con la selección de Argentina. Y en la descripción de la foto dice lo siguiente. Argentina campeón del mundo. Imagino tu orgullo gracias por una nueva alegría. Además, en las historias de las redes sociales de Maradona. Se publicó un video con imágenes y fotografías de Maradona. Además de momentos de celebración de la afición argentina. Acompañado de un texto de fondo que dice lo siguiente. No hay mayor regalo para el argentino más argentino de todos. Que ver a su país una vez más inflando el pecho lleno de gloria. Gracias por esta felicidad. Por recordar a papá en cada canción, en cada calle, en autos, camiones, en las remeras que usan cada día, en las redes, en sus altares. Por prenderle las velitas que tanto le gustaban. Por hacerlo parte de este triunfo. La gloria de hacer feliz a todo un pueblo es eterna. Hoy les tocó a ellos y a nosotros poder disfrutarlo. Argentina campeón del mundo 2022, Ana Maradona. Pero después de la victoria de Argentina, millones de aficionados en redes sociales se cuestionaron cuál fue la reacción de Cristiano Ronaldo al darse cuenta que Argentina fue el campeón mundial. ¿Qué fue lo que dijo u opinó CR7 de este acontecimiento? Porque a pesar de ser constantemente comparado con Messi, ellos dos siempre se han demostrado admiración y respeto el uno al otro. Sin embargo, desafortunadamente nadie conoce esta reacción. Ya que esa felicitación, publicación o comunicado que se llegó a pensar CR7 dedicaría a Messi no ha llegado. Y como sabemos, ambos no se consideran amigos, pero siempre se han respetado. Pero, ni ese respeto que se tienen consiguió que Cristiano Ronaldo hiciera alguna publicación sobre Messi en sus redes sociales. Aunque todo puede pasar. Hasta el momento ya han transcurrido dos días desde que Messi se convirtió en campeón mundial. Y no existe tal reacción de CR7. Solo queda esperar para ver si Cristiano le envía un mensaje a Messi. Pero como se los comenté, han pasado los días y no ha sucedido. Lo que se interpreta como si probablemente Cristiano Ronaldo no reaccionará ante la victoria de Argentina en el mundial. Aunque es muy probable que en un futuro se le mencione el tema en alguna entrevista u conferencia de prensa. Pues muchos reporteros y medios van a querer captar su reacción de este tema y saber su opinión. Aunque hay algo que también se puede mencionar. Recordemos que lo anterior mencionado es lo que hemos visto públicamente en redes sociales. Pero también podemos darle el beneficio de la duda a Cristiano Ronaldo. Ya que no todas las felicitaciones son públicas. Existen felicitaciones por mensajes privados y directos a la persona. No sabemos si Cristiano le escribió algún mensaje privado a Messi. Y solo Messi puede hablar de esa situación. Es probable que algún medio se lo cuestione. Y él mismo pueda mencionar si es que CR7 lo ha felicitado en privado o no lo ha hecho. Como hemos visto, Messi ha brindado varios acercamientos de los medios. En donde lo han cuestionado y Messi siempre ha respondido amable y respetuosamente a la prensa. Y debemos de aclarar que aunque hablemos de esta situación. Obviamente ni Ronaldo ni nadie tiene la obligación de felicitar a Messi. Ni se les debe de exigir que lo hagan. Sin embargo como la comparación de logros individuales y en equipo. Entre ambos futbolistas siempre ha existido. Por parte de la afición, ya que cada uno tiene sus propios fans. Todos quieren saber que opina CR7. Pero también se debe de comprender y respetar la decisión de Cristiano Ronaldo. De la manera en como quiera manejar sus redes. Y sus acciones públicas. Pues como fuimos testigos. Vivió momentos difíciles en este mundial de Qatar. Ya que en los últimos dos partidos que jugó su selección en el mundial de Qatar. Inició siendo banca. Y su selección fue eliminada en los cuartos de final. Compartan esta noticia. Mister Tendencia se despide.